¿Qué es el síndrome de Wolf-Hirson? El síndrome de Wolf-Hirson es una enfermedad rara que afecta a uno de cada 50.000 recién nacidos y que produce numerosos problemas, entre ellos una discapacidad intelectual profunda, alteraciones craneales, retraso en el crecimiento, convulsiones epilépticas y también numerosas infecciones. Sabemos que los pacientes carecen de varios genes en el cromosoma 4, sin embargo, se desconoce todavía cuál es la contribución específica de cada uno de ellos al síndrome de Wolf-Hirson. Por esto, nuestro objetivo es avanzar en el conocimiento de las causas del síndrome de Wolf-Hirson, para así, en un futuro, poder desarrollar nuevas terapias. Para ello, estamos estudiando el gen WHSC1, que es el principal candidato a ser el agente causal de la enfermedad y que, además, está implicado en otras patologías, como cánceres, como el mieloma múltiple o la leucemia linfoblástica aguda. A través de Precipita, queremos analizar el genoma de 16 niños afectados por el síndrome de Wolf-Hirson y también queremos profundizar en nuestro estudio que estamos llevando a cabo sobre los modelos animales. Queremos desentrañar el mecanismo molecular detrás de la enfermedad del síndrome de Wolf-Hirson y también estudiar si guarda algún tipo de relación con otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Sin embargo, nuestro objetivo principal es ayudar a mejorar la calidad de vida de estos niños, con lo que, por favor, ayúdanos a conseguirlo.